En los primeros vuelos, niños, adultos mayores, gente que necesite traslado hacia recinto hospitalario y posteriormente, en este caso, los hombres, hacia, en este caso, San Fernando. Hasta el momento tenemos consciente que no hay personas lesionadas a raíz de la alusión, solamente personas que están siendo afectadas por la falta de medicamentos o enfermedades que más presentan ya anteriormente. Fue muy dramática, porque precipitó violentamente en muy corto tiempo. Había estado otras veces, pero en esta oportunidad la naturaleza se andó ensañando con nosotros. Adiós, gracias, estamos bien y solamente saludo a mi familia, que estamos bien, no nos ha faltado nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!